¿Qué onda bandas? Sean bienvenidos a este stream especial maratón de Super Mario Kart 8 Deluxe. Vamos a estar jugando el día de hoy todas las pistas. Todas. Todas las pistas en modo que nos gusta jugar que es el modo de equipos. Ya ven que a la gente que ya lleve con nosotros un tiempo y le guste o haya venido a nuestros streams de forma anterior, sabrá que nos gusta jugar en modo versus porque es muy estúpido competir contra la compu. Y pues, yeah, es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Muchísimas gracias banda por estar aquí. El día de hoy banda vamos a estar jugando, como les hemos dicho, en modo de equipos. Nos gusta jugar contra la compu en modo de equipos. Jugamos contra la computadora en hard, todos los vehículos. Y vamos a ir eligiendo las pistas para que no haya bronca de que hay algún problema o algo así. La podemos elegir. Para que se repitan, ajá. Así que vamos a darle banda. Y somos el equipo azul contra el rojo. Rosalina es como el 2 o algo así, ¿no? Sí. ¿Por qué mi...? Ah, claro. Yo así de, ¿por qué mi cocha no le pegó a Rosalina? Of course. Porque somos del mismo equipo. Porque somos del mismo equipo. Rosalina es azul. Pero ya ves que la compu no sabe de esas cosas. ¡Bum! ¡Empezamos bien! ¡Empezamos bien! Esta está fácil. Disfruten su victoria porque será su última. Está todo bien. Pues perfecto, banda. Muchas gracias. Todos vamos a seguirle porque son un huevo. ¡Faltan 95 pistas! ¡95 to go! Ahí va la pinche. Yo también me estrellé. Pinche Pichet tomó el catajo a la cabrona, ¿eh? ¡No! Me caí. Y Adrián lo... Adrián trae. Lo intenté. Lo intenté. O sea, una banana estaría como vergas, juego. Pero claramente no la necesitas. ¿Qué pedo? ¿Dónde me saliste, pinche Yoshi? De mierda. Yoshi va rapidísimo. ¡No mames! ¡Está imparable! Yoshi está imparable. Yoshi está imparable. O sea, ahí está de nuevo. Ahí está de nuevo. Well, it has begun. Justo acabando la... ¡No mames! Ah, era estúpido. Era yo, era yo. Yo era así. Pinche, elu y el panda. Ah, Yoshi estúpido. No. Well. Ah, Yoshi me aplastó. Yo no escucho a Adrián sufrir y yo acá bien chill, güey. No mames, estás peleando con todo el mundo. ¡Oh! ¡Qué cero, güey! Güey, ¿qué pedo? Estuve peleando. El problema es que Baby decís en nuestro equipo. Yo sí. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué gritaste, cabrón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué chingados? No sé qué le pasó a Chaf, pero... Pinche, guerra psicológica. Se echa el Chaf. Le pegó cabrón, güey. Sí. Él mismo se asusta. ¿Qué pedo? Güey. Ah, no. No, se azorra. Maldita Rosalina de mierda. No es mi culpa. Sorry. O sea, no me preocupes. Maldita Rosalina de mierda. Sí, porque de pronto fue así. ¿Y mi bonita? No mames, qué horror. Concha azul. Le va a ir a Rosalina. Le va a ir a Rosalina. Adiós, perre envidiosa. No, Rosalina. Me pegó. Me sacó del camino. Adad, how is winning. No pudimos. We failed. Estábamos chiquitos. No sabía. Yoshi, ¿qué pedo? ¡Pinche Yoshi de mierda! ¿Qué pedo con Yoshi? Apareció de la nada. No mames, no solo apareció de la nada. Dejó la banana más artera que he visto en mi vida. Ya te quité a Yoshi de encima. Gracias. No. De nada. No se sintió con una victoria. No, I didn't. There goes the motherfucker. Banana al centro al final. Esquiva la chat. ¿Has tratado de esquivarla, chat? ¿Por qué demonios fue a hacer como? Saqué el pensamiento intensivo. Si la tocó estará más divertido para todos. Tengo que hacer algo cagadón. Estaba luchando contra mis... ...facos reflejos. No, pinche Baby Daisy. ¡Jesús! ¡No! ¿Qué te pasó? Banana al final. Cuidado. Banana al final. Cuidado. Baby Luigi apareció de la nada. ¡No, no, no! ¿Por qué? ¡Ah, mi banana le pegó! ¿Qué? Bueno, ya mínimo el sexto. No mames, that was an achievement. Baby Luigi, qué chingados. No sabía ni que estaba compitiendo. Siempre me acaba pegando una de estas madres. Se me descontrola mucho. Se me descontrola mucho. ¡No! ¡No mames! ¡Estoy abriéndome muchísimo! Está bien, chaps. Lo que tú digas. ¡Ay! 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 ¿Qué pasó ahí? Creo que fui yo, sorry. Solté una concha por despecho. ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? La corneta movió el... Movió el... El cosa mal. ¿La cosa esa? La cosa esa. ¿Qué? ¿E empezó a girar? Me lanzaron una concha azul. Le pegué la concha azul con la corneta. Y este... Y movió. ¿Qué fue? No sabía que eso podía pasar. ¿Por qué estamos en el mismo equipo, pendeja? Pendejina. Pendejina, Rosalina. Rosalina, pendejina. Ten, right back at you. Y no le da. ¿Por qué así? No, están en el mismo equipo. ¿Cómo que es? Oh my God, I'm sorry. Bueno, lo siento más yo. ¡No! It was me. La tomé mal y te llevé entre las patas, así fue, así fue. Jesus. ¡No! Ah, ya me caí, ya me caí. La planta piraña puede joderte en estas. La planta piraña no fue particularmente. Vámonos más a la izquierda, ¿no? ¡No! ¡No, esto fue la planta! ¡Déjame paz! ¡No, this is good, man! Estoy empezando a romperme, ¿no? Do not break, I repeat, do not break. No mames, no mames, tercero. ¡Uf, uno, dos, tres! Después ya está el culo. ¡Oh, Dios! ¡Perdón! ¡No! ¿Ah, fui yo? Sorry. No avisé, no avisé. No pensé que vinieras en segundo. No pensé que vinieras en segundo. ¡Ah! And then, the shit. Sorry. Sorry. No mames. Sexto. Yo sufrí la mitad. Se le embarra muy cabrón a Chavs. Chavs lo hizo más veces, pero yo lo hice mejor. Sí. No, buenísimo. ¡Ah! Ahora fue Adrián. Ten cuidado, Adrián. Ten cuidado, porque luego subconscientemente te toca embarrar a eso. No lo hice, Adrián. Pregúntale a Rafael cómo le fue en la pasada. No lo hice, Adrián. Tampoco el Chavs. Yo tampoco lo hago, Adrián, pero solo pasa. No mames. ¿Alguien ha visto Drive Bones? No, no, no. No. ¿Es nuestro equipo? Sí. Sí, es nuestro equipo. Nunca lo he visto. Ese güey es el MVP. Es el que está echando todos los rayos. Sí, yo creo que es el que está echando los rayos y las coches azules que no nos pegan. Que no nos pegan. ¡No, güey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sabes de que me quería llevar al precipicio? No, no, güey. No me voy a ir solo. No mames. De pronto. No, güey. Ni siquiera me... No mames. El rayo me protegió de la pinche madre azul. El rayo me protegió de la madre azul. No, mames. ¿Cómo pasó eso? ¿Qué pasó? Ahí fell. Para haberte caído llegaste en cuarto. Sí. No mames. Así nada más hice un saltito. Ah, querías caerte, ¿eh? Sí, hace de... Así. Saltito para agarrar, vuelo. Caerse. Entendido. Estamos como muy protegidos Chaps y yo. Sí. Ah, ¿cómo hizo eso? Decías... Muy protegidos, ¿eh? Decías... Muy protegidos, ¿eh? ¡Oh, you mother fucker! Decías... Muy protegidos. ¡You fucking asshole! Y ya no me he podido recuperar de ese estrepitoso evento. Güey, llegué en tercero. Muy bien, porque yo quedé hasta cuarto. ¡Tres cuatro cinco mínimo! ¿Qué pedo con el avance final? ¿Qué hicieron, chavo? No sé qué pedo con Yoshi. Mi rebasón en algún punto y de repente... ¿Trueno? Ya, ya. Ya, lo perdí todo. Empecé a correr en las nalgas. Y pues se fue a la chingada todo. Pinche Yoshi mierda. Witness me. ¿Trataste de hacer algo, mamón? ¿Quisiste hacer tu pinche atajo, chav, al final? Pues mira tu ocho. ¡Octavo! ¡Eso ocho! Te ganó Tanuki Mario. Tampoco sabía que Tanuki Mario estaba compitiendo. Drive-On siempre el doce. O sea, quedé en noveno en una parte y no había Drive-On. No lo pudiera saludar. Pobre Drive-On, sí, no. That was my bad, sorry. Che, chaps. Che, chaps. Por todas las que he sufrido. No todas han sido mi culpa. Por todas las que he sufrido. De hecho, la gran mayoría han sido tu cosa, como todos tatarras. ¡Oh, Ten! ¡Ten! Por todo lo que me he hecho. Bueno, alguien tiene que pagar. Por todo el daño que me he hecho. ¡Sí! Tenía un hongo así. Güey, Drive-On 11, carriendo el equipo. Ya vi que traes lo de babuino. La cola roja. ¿Quién es tu nuevo némesis, chaps? El Baby Bowser. Y yo mismo. Clásico. Azul. ¡Uf! Baby Bowser. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, güey! ¿Cómo? ¡Ay! No mames, fue... ¡Pinche! Fue... Fue League. Fue arterísimo. Yo lo vi. Fue testigo. Estuve ahí. Rafa va a explotar Se está desblando como balón ¡Azul! ¡Azul! ¡Cuidado! Y aparte trueno, ¡todo! ¡Todo! ¡Adiós, Flick! ¡Todo, todo, todo! ¿Viste lo que pasó? ¡Cállate! ¡Cállate ya! ¡Cállate! ¡Ay, quítate, Michelin! ¡No, no puedo manejar bien! ¡No, güey! ¡Fuck it! ¡Diviértanse! ¡No! ¡No, por qué! ¡Lo fuiste de los ojos de lápiz, cabrón! ¡Pues mataste! ¡Ahora quiere pegar a alguien! Okam, 1, 2, 3, con 25 beats Link, esto es por Baldur ¡Esto es por Baldur! ¡Quítate con Larian, no conmigo! Ah, pensé que era una moneda Yo también Es como el meme del mono Sí, yo también Nice ¡No, no, no! ¡No! ¡Ya va a llegar! ¡No, qué pasó! ¡Pinche, va a ser pendejos! ¡Ya va a llegar! ¡Va a ser pendejos! ¡Llegaste segundo! ¡Va a ser pendejos! ¡Ya va a llegar, pinche, chao! ¡Pendejos! ¡No! ¡No, mames, pinche! Hasta se ribe el cabrón mientras te pasaba así ¡Gala! ¡Jale! ¡No puta madre! ¿Qué te pasó Rafa? ¡Link! Lo mejor es que trae la estrella y digo ¡Mira perro! ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡Te pasó una estrella! Si Don dice, gordos, ¿qué posibilidades hay de que en la reseña 800 haga una reseña a la trilogía de Donkey Kong Land para el Game Boy? ¡800! ¿Sería como en 15 años más? En 15 años No, 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 la 800 ya saben cuál le toca, Don, le toca a Darktide Están tocando Están tocando Igual es la pizza El vecino martillando ¡Bomba! ¡Uy! ¡No! ¡No mames! ¡Me estoy casando! ¡A Adrián le tocó todo! ¡Yo lo vi! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo! ¡Va a hacer! ¡Que la concha! ¡Va, yo la agarro! ¡Que la bomba! ¡Yo me la como! ¡Ah, shit! ¡Qué buen! ¡Qué buen atorón! ¡Qué buen síndrome de Montgomery Burns! El síndrome de los tres chiflados ahí en la entrada ¡No! 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 ¡No llegué igual yo tampoco! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Ahhhh! ¡No sé qué pasó! ¡Primero! ¡Segundo! ¡Al final! ¡Al final! ¡Al final! ¡Atajo! ¡El atajo funcionó muy bien! ¡El atajo funcionó muy bien! ¡No suck everyone and fuck everything! ¡Grumble! ¡El clásico 1, 2, 8! ¡1, 2, 8! ¡Es como un 3, pero más gordo! ¿Fue una bomba? Porque explotó, cabrón. Sí, fue una bomba. De repente nada más exploté. ¡Ah! ¡Me pegué yo mismo! ¡Clásico Rafa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, wey! ¡Qué poco de esas bananas! No caí, me caí. ¡No mames! ¡No mames! Estoy viendo que el Player 2 estoy viendo como... un desmadre, veo lava, veo golpes, veo explosiones, veo fuego... No, estoy muriendo horrible. No, si les fue la verga, eh. Sí, sí, sí. Yo estaba viendo la pantalla así de rojo, la del 2, y estaba pasando de todo. ¡No mames! ¡No mames! ¡Clásico un 8-9! ¡No mames! ¡Fue terrible, fue terrible! ¡Ah! ¡Fuck you bitch! ¡Ah! ¡Oh, perdón! ¡Qué pedo contigo! ¡Qué pedo! ¡Perdón! Ni siquiera fue así como inevitable, así fue con... ¡Con Dolo, cabrón! ¡Pensé que estaba... ¡Ahí fuimos enfrente! Ya lo perdí todo. ¡Qué que lo digas, bro! ¡No mames! ¡Qué pedo, chav! ¡No mames! ¡Te hizo mal el break, güey! Sí, acabó, ¿no? Sí, eso es de una. Rafa perdió todos sus poderes en la comida. Sí, güey. ¡El clásico 1-2-8! ¡No acaba, eh! ¡Espérate! ¿Qué viene delante de nosotros, Adrián? Bowser Jr. ¿Es rojo? Es rojo, rojo. Ah, volví a lo... Alguien se comió mi coche. Y sin leche. ¡Súper Naco! ¡No! ¡No! ¡Nats Nats! ¡No, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, ya... ¡Ahí tienen su frase, banda! ¡No! ¡Chica, pinche! ¡Bowser Jr., ya! ¡Basta! ¡Estoy muriendo! ¡Basta de tus mamadas, Bowser Jr. ¡Don't die, yes, chef! ¡Ah! ¡Ese es como! ¡Ah! ¡Ese es como! ¡Ese es una! ¿Qué pasó, chaps? ¡No sé! ¿Qué pasó, güey? ¡Ah, pinche! ¡Tu trasero gordo! Siento que no es Poliín, güey, el pedo, eh. ¡No llamaste yo! Es otra cosa. ¡No llamaste yo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Quítate! ¡Perdón! No lo vi, no lo vi, no lo vi. ¡Ah! ¿Cómo demonios? ¡Guau! He estado en primera fila. Todas las pinches veces que Rafa se ha ido al precipicio, güey. What's wrong? ¡Ay, no mames! ¡Traías Bullet Me, güey! ¡La persona! ¡Traías Bullet Me, güey! ¿Cómo te caíste, güey? ¡No entiendo qué pasó, güey! ¡Ay, pinchele pendejo! ¡Link estaba bien agresivito, eh! ¡Eso, güey! ¡Me quedé tirado! ¡No! ¡Pinche Chaps! ¡Sexto! Después de que me pegó el Chaps, mandó a la fregada. ¡Ugh! Me rebasaron Link y Fausto. ¡No, pues sí! ¡Chingón sexto! ¡Sorry! ¡Se divierten! ¡Se divierten! ¡No! ¡Sorry! ¡No! ¡Me estrellé con Chaps! ¡La carambola, no mames! ¡Se divierten! ¿Trae Drifter control de Rafa? ¡No, no es Drifter mi cerebro nada más! ¿Trae Drifter cerebro? ¡El Drifter del cerebro es el Drifter cerebral! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Ehhh! ¡El EJ cable con 100 bits! ¡Pinche Chaps! ¡Perdió el agro! ¡Eso te paso por decirle a Pauling Cosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Driven se mierda! ¡Me rebasó! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me fue hasta Septio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hablaste muy rápido! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo puede ser que vaya! ¡Cómo puede ser que vaya en Septio! ¡Octavo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo puede ser que yo, el gran Rafa, vaya en Septio? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Iba en Cuarto! ¡Iba en Cuarto! ¡Y de pronto! ¡Octavo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Honguito Dorado! ¡Party! ¡Fuego me no! ¡Tour es el de... El de móvil. Todo lo que diga Tour, persígnense, porque no se lo van a aprender. O sea, ¿el primero es el pinche móvil? O sea, no son pistas difíciles, pero cambian la ruta, entonces no te la puedes aprender. ¡Ah! ¡Hay una porción en la que vas en contra de flujo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pobre Adrián! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Adrián está muy perdido! ¡Estoy súper perdido! ¡Ah! Bueno, ahí está. ¿Vas en el segundo, Chaps? Sí, pero no llegué porque... ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, for reasons. ¡Ja, ja, ja, ja! Así como, hijo... ¡Ah, mira, te pego una cocha sola! Aquí estaba una corneta. ¡Ah! Con eso me has podido. ¡Ay, no pudiste! ¡Trayo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja, 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 ja! ¿Tú sabes qué pasó? ¡No, sí! Ni la compu sabe seguir estas pistas, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Chaps, de nuevo! ¡No! ¡Me pego! ¡And then, Chaps! ¡No, ya! ¡Ya valió! ¡Insexto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¡I had protection! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡99% de las veces, Chaps! ¡99% de seguridad, Chaps! Después de andar haciendo... ...tus cosas... ¡Ay, güey, no! ¡Ah, no! ¡Bueno, total! ¡Wee! ¿Por qué se roban mi pinche? ¡Pues agarrar el pinche! ¡No mames! ¡Váyanse a la viernes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alguien tenía que morir ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces, todo este flair que tiene la cueva aquí en... ...en Switch. Me acuerdo que el 64 solo era una pinche cueva top café ahí. Es un hoyo. Es un hoyo. Sin nada. ¿Me suman los oídos? ¿Acaso alguien está hablando mal del Nintendo 64? Ah, tenían que ser los gordos. ¡Chasté para que se les quite! Pinche... ¡Uy, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De la pinche! ¡Es que no te burres del 64! ¡Ja, ja, ja, ja! No, sí, perdón. Aparentemente, güey. ¡Qué pedo! ¡I'm so sorry, Mr. Nintendo! ¡Uy, güey! ¡Qué pedo con los pinches joshacholos! Larry, güey, chill the fuck out! ¡Ah! ¡Larry, my man! ¡Es just a game! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Larry, my man! ¡Es just a fucking game! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya va a ser primero con... Con este... Con cancha. Con cancha. ¡No! ¡Traga el pinche Larry acá atrás! No, yo voy en segundo. Ok, bueno. ¡Wey! ¡Está bombardeando el cabrón! ¡Larry's here, man! Ok. Entonces, no suelto mi bomba. ¡Ay, güey! ¡No! No, estoy... No, en estacionamiento de mierda, pendejo. ¡Pendejo! ¡Huevos! ¡Pinchy! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡¡Verga! ¡Oh! ¡Quítenlo a los putos cabros! ¡Perdero! Cuarto... ¡Ay, qué bueno! ¡Túrrrrrrrrrr! La última, güey Mark my words Ninja Hideaway Mark my words, man Ahí va Larry, ahí va Larry, eh Pinche Chaps Ándale, Larry No Ay, pinche Larry, no me pasó nada O sea, me pegaste a mí nada más Sí, tenía ahí frames, el cabrón, ¿o qué? Ah, ¿se acabó? ¿Se acabó? Cuarto No suelo tan terrible No supe ni cuándo pasamos de segunda a tercera vuelta No, no ahorita, no No voy a ver, juego Voy tan mal que ni me tocó el coño Yo voy en décimo, güey No sé ni dónde estoy No había visto esta parte de la pista No había visto esta parte de la pista Güey ¿What the fuck am I? No lo tocaron, no Bitches No mames A ver, de reverse Está bien No, Bowser No sé ni dónde estoy Ya, ya sé, ya me vi Wow Hubo una parte en donde Legit no sabía dónde estaba Estaba en una parte de la pista que nunca había visto Llegó terrible Esta pista tiene capas Capas Yo me aprendí un camino y dije No voy a salir de este camino Voy atrás tú, chavs Y yo voy en tercero Cuidado No mames ¿Qué pasó? ¿Te pegó mi roja? No sé, pero le robé su lugar a Chavs Me pegó tu roja Perdón Le robé su lugar Perdóname Le robé su lugar al Chavs Perdón Se iba a acabar y dije La chingada no necesito esto ¡Uff! 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 ¡Ay, pues se que era la última! ¡No! ¡Ya llegamos! ¡No! ¡No! ¡Esto trueno acaba! Está larguísima esta ¡Fuego pisado! He's got a train And he's still there The motherfucker's still alive ¡Va azul! Va azul ¡Ah, ya! ¡No! ¡Azul trueno! ¡No mames! ¡Azul trueno Larry! ¡Wow! Voy en primero ¡Wow! ¡I won! Llegué en segundo Es que ahí me pegó el trueno Y luego la azul ¡No mames! ¡Cuatro! ¡No sé cómo! ¡Pero lo lo! ¡Where! ¡What! ¡The! ¡Yish! ¿Qué pasó, Rafa? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿No sé qué está pasando en este trueno trueno ¡No mames! ¿Qué dijo? ¿Dizel Polar? No dijo nada No te preocupes ¡No te preocupes! ¡No me, no me, no me! ¡Esto es Mario Kart! ¡What! ¿Cómo? ¿Traigo protección? ¡99%! ¡99%! ¡It never fails, man! ¡Way! ¡It never fails, man! ¡Toad, somehow he's a fucking a head! ¡No mames! ¡He's fucking a head somehow! Con pinche Toad y digo ¡Eh, yo voy más rápido que tú! ¡I got stolen mi banana! ¡Fuera de aquí, Toad! ¡Fuera de aquí! ¡Ahí va Toad! ¡No lo puedo detener! ¡Cállate, me lo puedo detener! ¡Ustedes van bien! ¡Ustedes van bien! ¡Yo aquí estoy lidiando con con Baby Rosalina con Toad con Yoshi ¡No mames! ¡Me pegaron todos! ¡Ya! ¡Octavo, ya! ¡Qué pedo con Yoshi! ¡No mames! ¡Perdí todo! ¡Lo siento! ¡I have me gone! ¡I have me gone! ¡Ok! ¡Segundo y estrella! ¡Final taken! ¡Wow! ¡Husiste que te fuiste hasta el fondo! Sí, no, es que me pegaron y me empezaron a arrastrar y arrastrar y ya está y ya fui su escudo un buen rato estuve peleando con ellos estuve peleando con ellos I must say it was a pretty relaxing race ¡Sí, gracias! Aún así tú te llevaste la chinga te vas a cuidar a Toad ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy tan tentado a usar mi boomerang pero sé que le voy a pegar a Adrián ¡Ja, ja, ja! Ya ha pasado, sí Sí, yo digo sé que le voy a pegar a Adrián pero bueno, está bien lo voy a restringir ¡No! ¡No mames! ¡Gracias, Adrián! ¡Gracias, cuelgo! ¡Gracias, Adrián! Me restringí y me quitaron mi boomerang ¡Lección aprendida! ¡No es mi culpa! ¡No mames! ¡No fue mi culpa! ¡Dude! ¡Fuck you, game! ¡Algo es un azul, eh! ¡Está tan cerca! Va a pasar Toad ¡Vas a ver! Lo sentimos mucho, Adrián Bueno por lo menos fuiste tú y no Toad Give me more ink I can take it, Basul y una roja for some reason y más rojas ¡No mames! ¡Es un bullet bill! ¡Inkling girl, you piece of shit! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya! ¡Llega! ¡Llega! ¡Arrastrate! ¡Qué pedo! ¡Cuando el juego te quiere muerto ¡De verdad! ¡Te quiere muerto! ¡Piti Piraya! ¡Ya tiene 10 y 9! ¡Piti Piraya! ¡Ni siquiera lo he visto al cabrón! ¡Yo tampoco! ¡No mames! ¡Me da dos estrellas! ¡Me da un bullet bill! ¡I'm not seeing anyone! ¡No mames! ¿Qué pasó? ¿Cómo gané? ¡Décimo! ¡Décimo! ¡No mames! ¡No se aboqué en último lugar! ¡Te ganó el Piti Piraya! ¿Tú sé qué pasó con Rosalina? ¡Esto pasó esto! ¡Pasó esto! El juego me empezó a aventar así como que está bien tengo una estrella tengo otra estrella tengo un bullet bill y así me vio no subí de décimo ¡Ya chinga tu madre! ¡Eso te ha causado perdida! ¡Toma una moneda! ¡No! ¡No! ¡Qué pedo! ¿Eso fue? O sea alguien le lanzó una concha verde al carro piraña lo explotó ¿Carro piraña? Digo, carro bomba ¿Carros piraña? ¡No lo sé! ¡Ya hay carros piraña! Tienen la tecnología Tienen la tecnología No, pues quiero hacerlo bien tú ya ves que lo hacemos como a medias y por eso el pinche touro Sí Se nos va Se nos va como que quiero hacerlo ¡Uy, uy! Pues vamos a ver si hay pinche touro ¡Me ha pasado más perro! ¡Pinche touro! ¡Cabrón! ¡No mames el toro! ¡Nos despertamos bravas! ¡Vivi Rosalina! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Winning! I don't know anymore I am flying Algo me pegó no sé qué era ¡Ay, no mames! Ingenieros ¡I got stuck! Sí Pégale a todos Pero antes de que llegue a la meta No mames No es cierto ¡Ay, sí me pegó una! Me pegó una ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo están los chicos? ¡Somos iguales! ¡No! ¡Shut up! ¡Shut up! Algo le pasó a Chaps Es que no mames ¡Ay, ahí va todo! ¿Por qué vas tú ahí? O sea, ahí va la chinesa ¡Wey! ¡Me pisó! ¿Te pisó? Sí, pinche touro Pendejo Hay alguien que preguntó ¿Por qué tan enojados con touro si es de nuestro equipo? ¡No lo ves! ¡Por perra! ¿Por qué va a ser? ¡No lo ves! ¿No ves lo que está haciendo? ¡Chica tu madre, güey! ¡Pinche touro te salvó de todas las del boomerang! No te falta tanto, Chaps Hace rato me faltaban 10 puntos Ahorita me faltan 16 Fue para atrás De alguna forma fue para atrás, güey Es que esta es la cosa Cuando yo le gano a touro le gano por poquito Te ganas por mucho Pero cuando el cabrón me gana es primero y yo décimo sin gracia ¿Qué pasó? Estaba bueno al final No viste eso, ¿verdad? No, no viste Estaba leyendo el chat Yo viste Yo viste Te rebasó al final, ¿verdad? No, solo me rebasó Me rebasó con Bullet Bill En cuarto lugar En cuarto lugar ¡Ándale! ¿Qué onda, perro? ¿Cómo estás? Tú te amas y te odias Abró un walk con 25 bits y de repente todo On your left Aunque me rebasó por la derecha el pendejo, ¿eh? Nada más Sí Ok, Madrid La última de ti ¿Qué vas a hacer tú? ¿Puedo hacer tu gimmick? ¿Vamos a ir al Bernabéu? ¿Qué chingados? El Bernabéu El Bernabéu Gel azul Of course Ah, ¿no? Ah, ¿qué pedo con esa pinche concha verde? Fui yo Pues porque me iba a pegar el azul y me deshago de mi mierda ¿Por qué hacer eso? Pues porque me la van a quitar si no lo hago Adrián Sí, el Bernabéu El Bernabéu No, sí lo pusieron Qué chingados Me acordé de unos amigos Que puse Unos amigos que fueron a España Estaban Este No sé si en Madrid Creo que es en Madrid Porque ahorita me van a empezar a gritar También en los comentarios Unos amigos que pues no sabían nada de fútbol No les interesaba Entonces Estaban allá Estaban perdidos Preguntaron dirección Le preguntaron a un cuate Oiga Pues ¿Dónde está tal lugar? Ah, no Pues está Que se van para allá Y está junto al Bernabéu Los dos Me comentan Los dos nos volteamos a ver Y le dije ¿Qué es el Bernabéu? ¡El Bernabéu! ¡El Bernabéu! ¡Es el estadio del Real Madrid! ¡El sismo excepto sepintencio viejo! ¡Ni se puede! ¡Vierga! Oiga, yo no soy de aquí ¡Yo no soy de aquí! Yo no soy de aquí Yo no soy de aquí ¡No me interesa el pi! ¡El pinche equipo horrible! ¡El pinche equipo horrible! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Veis mi Rosalina y un... ¡Ah! ¡Ah! ¿Quiere que lo atorbe? ¡Uf! ¡Séptimo! ¡Qué bien séptimo! No, sí, no la vi Y no pudo hacer nada ¡Chaps! ¡No! ¡Ah, sí, le pegué! ¡Ah! ¡Le he inclinado! ¡Perdón, Chaps! ¡Guay! 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 ¡No, me pegó, Zequiel! ¡Tu castigo por pegarle al Chaps! ¡Guay! Es que traía tres ¡Guay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Taría satélite! ¡Y me acerqué mucho! ¡Ya no podía quitarme! ¡Adrián no quiere que Chaps le gane a Toe! ¡En esta le iba a ganar a Toe, Adrián! ¡Le iba a ganar a Toe! ¡Pude haber ya recuperado en tercer lugar! ¡No! ¡Así que no! ¡Yo no estoy haciendo nada! ¡Adrián, ¿qué quieres? ¡Estoy acercándome! ¡Táganlo a tus satélites! ¡Deja de acercarte! ¡Pueden acercarme! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Yo me acercó! ¡Uf! ¡Bueno, ya! ¡No mames! ¡Todo quedó un octavo! ¡Vaya! ¡Ya la ganaste! ¡No! 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 ¡No estamos terminados! Queda una pista y es un Rainbow Road! ¡La última pista! ¡Ya nos echamos 95! ¡¿Qué pasó, güey?! ¡Me ríe! ¡Yo no puedo evitarlo! ¡¿Qué pasó, güey?! El agua se fue a todos lados y los amigos tomaban 25 bits de armar Adrián, cada vez que tiene satélite ¡Oh, no! ¡Una rueda invisible! ¡Me obliga a acercarme a ustedes! Y veinticinco Como yo voy corriendo ¡Ay, no! Es que ¡Wey! ¿Qué quieres que haga? El camino se va haciendo a estrecho Pues vete para la pinche No vamos a ir Vamos a ir a otro lado Me pegué Y salí volando No Me va a ir terrible Voy a ver a mi amigo Pity ¿Pity Piraña? Sí ¿No te vas a ir hoy Sin saludar a Pity Piraña? Sí, eso parece ¡Eres tú! Ok Otra vez Estrella ¡Wow! Sí que iba adelante Es que tú no sabes La mierda que pasó atrás Bueno Sí le gané Finalmente a Tove Se le acabó La gasolina a Tove Por nueve Por nueve Sí, no No sabía Era un maratón Tove No era una carrera Al final me salió Un ocho loco Y así no vi a Pity No vi a mi amigo ¿Eh? Doscientos Todos Pity realmente Se estuvo peleando Con Morton Cat Peach Mario y Lakitu Muchísimas gracias banda Esperemos que se hayan divertido Estuvo muy bueno ¿Ves que nos pasamos bien? Ajá Pero si ya Ahorita va el bajón Wey De toda la adrenalina Y la caída Dos series nuevas Una de tres capítulos De la versión de Play 2 De Kingsfield Y Mario Sunshine Gracias por acompañarnos banda Ojalá que se hayan divertido Y pues Chingón banda Muchísimas gracias por todo el apoyo Que nos dieron hoy Estuvieron muy generosos Están pidiendo un caballeros Ah sí Podemos ser caballeros Podemos ser caballeros Está para cerrar la banda Entonces va a estar aquí La repetición No se preocupen Este se va a quedar aquí Indefinidamente O hasta que YouTube colapse Así que disfrútenlo banda Su repetición va a estar Aquí En el canal principal ¿Qué pasó? Nada Que casi me mato Adrián Caballeros ¿No? Sí A ver Uno Dos Tres Caballeros Del Zodiaco Cuando Lanjan Su Ataque Entonando Fuerza Su La canción De Dos Errores Sí Según manda Nos vemos después Bye 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 ¡Gracias! ¡Gracias!